Quiero una chica, quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una mamá que me sepa Que no digas que no, que no, que no, que no, que no Que la toquen, se lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote